El índice S&P Perú General cerró con una versión de menos 0.88% Por su parte, el índice S&P Perú Celeste cerró con una versión de menos 1.12% Entre los resaltantes tenemos la ganancia de las acciones de inversión minera Corona en 5.41% con un monto negociado de 120.980 soles y las acciones de Ferrycor en 1.24% con un monto negociado de 2.663.569 soles En tanto, los valores que terminan con resultados negativos tenemos las acciones de Nexa Perú y las acciones de Buenaventura variaciones en menos 2.96% y en menos 2.76% respectivamente El oro bajó el jueves a medida que los rendimientos de los bonos del tesoro subieron desde sus mínimos y que Wall Street se recuperaban algo de sus perdas aunque un dólar más débil y preocupaciones por la recuperación del mercado laboral de Estados Unidos mantuvieron el lingote cerca de un máximo de tres semanas Por su parte, los precios del cobre cayeron el jueves después de que la Reserva Federal confirmó que la víspera de sus planes endurecer la política monetaria antes de lo esperado La bolsa de valor de Lima y el S&P y Dow Jones índices anunciaron el próximo lanzamiento de un nuevo índice ESG que reemplazará al actual índice del buen gobierno corporativo ¿Qué indicadores maneja el ESG? Este nuevo índice se basa en tres criterios, los cuales son ambientales, sociales y de gobierno corporativo además permitirá que los participantes del mercado local e internacional obtengan nuevas referencias a comparadores de rendimiento que incorporan principios y puntuaciones ESG globales Al cierre de las operaciones, el precio debe dar 103.96 soles en el mercado interbancario sin cambios frente al cierre del miércoles No te olvides de dejarme en este video y seguirnos en nuestras redes sociales Suscríbete y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube